Devocional Charles Spurgeon 9 de noviembre. Ezequiel 34 30. Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ser el propio pueblo del Señor es una bendición especial, pero saber que lo somos es una bendición consoladora. Una cosa es esperar que Dios esté con nosotros, y otra cosa es saber que en efecto está con nosotros. La fe nos salva, pero la seguridad nos sacia. Tomamos a Dios para que sea nuestro Dios cuando creemos en Él, pero alcanzamos el gozo de Él cuando sabemos que es nuestro y que somos suyos. Ningún creyente debería contentarse con esperar y confiar, sino que debería pedirle al Señor que lo conduzca a la plena certidumbre, de tal forma que los asuntos de fe puedan convertirse en asuntos de certidumbre. Llegamos a un claro conocimiento del favor de Dios hacia nosotros cuando gozamos de las bendiciones del pacto, y vemos al Señor levantado para nosotros como una planta de renombre. Aprendemos que somos el pueblo del Señor por la gracia, no por la ley. Volvamos siempre nuestra mirada en la dirección de la gracia inmerecida. La seguridad de la fe nunca debe venir por las obras de la ley. Es una virtud evangélica, y sólo puede llegarnos de una manera evangélica. No miremos hacia adentro, miremos únicamente al Señor. Conforme veamos a Jesús, veremos nuestra salvación. Señor, envíanos tal marea de tu amor que seamos arrastrados más allá del cieno de la duda y del miedo. Traducción por Alan Roman. Que el Señor les bendiga.